Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos libres del Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús esclavado en la cruz. Dice el himno Cruz Fidelis. Y canta la liturgia, dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza. Es increíble, ¿verdad? Pero es la realidad, donde la vida empieza. Toda la vida de Jesús está dirigida a este momento supremo. Ahora apenas logra llegar, jadeante, exhausto, a la cima de aquel pequeño altozano, llamado lugar de la calavera. Y enseguida lo tienden sobre el suelo y comienzan a clavarle en el madero. Bueno, introducen los hierros, primero las manos, con desgarros de nervios y carne. Y luego es izado hasta quedar erguido sobre el palo vertical que está fijo en el suelo. A continuación le clavan los pies. Y la Virgen Santísima contempla toda la escena. El Señor está afirmemente clavado en la cruz. Dice este libro clásico. Luis de la Palma. La pasión. Había esperado en ella muchos años. Y aquel día se iba a cumplir su deseo de redimir a los hombres. Lo que hasta él había sido un instrumento infame y deshonroso. Se convertía en árbol de vida y escalera de gloria. Una honda alegría le llenaba al extender los brazos sobre la cruz. Para que supieran todos que así tendría siempre los brazos para los pecadores que se acercaran a él. Abiertos. Vio, y eso le llenó de alegría, cómo iba a ser amada y adorada la cruz. Porque él iba a morir en ella. Vio a los mártires que por su amor y por defender la verdad iban a padecer un martirio semejante. Vio el amor de sus amigos. Vio sus lágrimas ante la cruz. Vio el triunfo y la victoria que alcanzarían los cristianos con el arma de la cruz. Vio los grandes milagros que con la señal de la cruz se iban a hacer a lo largo del mundo. Vio tantos hombres que con su vida iban a ser santos. Porque supieron morir como él y vencieron al pecado. Contempló también, ya lo añado yo si quieres, cómo nosotros íbamos a besar el crucifijo. Iba el Señor desde la cruz a ver nuestro recomenzar en tantas ocasiones. Jesús está elevado en la cruz. En la semana santa pasada, estaba yo en el sur de España. Y antes de que saliera a una cofradía en procesión, pues estuve confesando. Estuve confesando, bueno, el párroco también, pero estuvimos confesando. Y, bueno, pues estábamos dentro de la iglesia confesando, gente, penitentes que estaban allí, distintos hermanos de la cofradía. Iban pasando, estaban confesándose. Y cuando ya iba a salir la procesión, pues empezaron cada uno con orden, claro. Estaban perfectamente organizados, perfectamente ordenados. Ya estaban las distintas secciones recogiendo las velas para salir. Y pasó por mi lado, yo estaba en la puerta que daba a la sacristía, pero hacia el templo. Entonces pasó por mi lado uno de los, bueno, varios cargadores. Cargadores, en mi tierra se dicen cargadores, no costaleros, eso es en Sevilla. Pues, cargadores. Y entonces pasó uno de ellos y me dijo, una persona de mediana edad, me dijo, padre, eso es cultura. Y yo, pues, le dije que sí, pero no pensé más. Pero al instante, pues, para mí, dije, pues, efectivamente, es cultura. Es cultura porque Dios ha hecho hombre. Y ha entrado en la cultura, ha entrado en la vida del ser humano. Con lo cual, pues, es cultura. Es cultura. Cuando vemos, pues, las escenas de la Semana Santa o la Pasión, cuando meditamos, cuando vemos todas estas cosas, no podemos pensar que es algo que hay que apartar porque es muy trágico, porque es muy, no, no. Es, como decía ese cargador, con el típico acento así, pues, es cultura, pues, efectivamente, es cultura. No podemos quitar a Dios de la vida del ser humano. Porque no solamente ha entrado en la vida del ser humano y se ha hecho cultura, sino que, además, ha padecido todo eso por nosotros. Por lo tanto, que no apartemos la mirada de la cruz, que no huyamos de la cruz como tantos, que a nuestro padre también le gustaban las imágenes del Cristo clavado en la cruz vivo, ¿no?, porque decía eso. Que no está en la cruz rabioso, sino que está en la cruz con los brazos abiertos, lleno de amor por nosotros. Y eso es lo que tenemos que comprender. Que todo eso, ante las ideologías, porque son ideologías, ante las ideologías que intentan apartarnos de esa expresión tan clara que el amor de Dios por los hombres, no podemos dejarnos engañar, engatusar. No nos podemos dejar desviar. Ya lo intentaron, ¿eh? Ya lo intentaron. Lo han intentado muchas veces. Incluso ha habido películas que justificaban el que una persona, por su fe, pues se echara para atrás y no fuera capaz de renunciar a su fe por no creer que le mataran el martirio, ¿no? Pues eso me recordaba a un teólogo que tuvimos a mediados del siglo XX, que no entendía esto mismo y que decía que no hace falta dar la vida, que no hace falta sacrificarse, que no hace falta que todos somos cristianos. Hablaba de los cristianos anónimos. Y recuerdo que le contestó otro teólogo, diciendo que entonces la vida de los mártires son tontos, es decir, entregan su vida al martirio por una tontería, porque podían seguir siendo cristianos anónimos sin tener que dar la vida. Y le ponía en un ejemplo este teólogo, no he dicho ningún nombre de ninguno ni de otro, pues de un opúsculo donde hablaba, pues eso, de la mártir. Que no nos engañemos, ¿eh? El Señor ha dado la vida por nosotros. Y como te decía el Padre La Palma, Cristo de la Cruz vio el triunfo y la victoria que alcanzarían los cristianos con el arma de la cruz. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz, se estudia en el Catecismo. La señal del cristiano es la Santa Cruz. Señor, a tu alrededor, pues hay un espectáculo desolador. Algunos pasan y te injurian, los príncipes o los sacerdotes más higientes y mordaces se burlan, y otros indiferentes miran el acontecimiento. Muchos de los allí presentes te hayan visto señalar bendecir e incluso hacer milagros. Y tú no le miras con ojos de odio, por supuesto que no, ni tampoco de reproche. Solo en tu mirada está la piedad y la compasión. Señor, te ofrecen vino con mirra, licor a los miserables y vino a los afligidos que bebiendo olviden su miseria y no se acuerden de los dolores. Era una costumbre esos gestos humanitarios con los condenados, porque imaginaros cómo era la condena y cómo era el sufrimiento en la cruz. La bebida y ese vino fuerte con algo de mirra adormecía y aliviaba el terrible sufrimiento. El Señor lo probó con gratitud a que lo sufría, pero no quiso tomarlo, para apurar el cáliz de dolor. Y se pregunta, San Agustín, ¿por qué tanto padecimiento? Y responde, todo lo que padeció es el precio de nuestro rescate. El precio. Pues, Señor, tanto te hemos costado. Tanto te hemos costado. Y si quieres, tanto te seguimos costando. ¿Por qué? Porque ahí estabas tú, ¿verdad? En la pasión estabas tú presente, igual que yo. Ahí estábamos. Y el Señor no se contentó con sufrir un poco. Quiso agotar el cáliz sin reservarse nada, para que aprendiéramos la grandeza de su amor y la bajeza del pecado. Para que fuéramos generosos en la entrega, en la mortificación, en el servicio a los demás. La crucifixión era la ejecución más cruel y afrentosa que conoció en la antigüedad. En alguna novela, que más o menos recuerdo ahora, hablaba de un sacrificio también bastante cruento. Pero en el fondo, en la crucifixión, está reflejado todos los dolores. Por eso un ciudadano romano no podía ser crucificado. La muerte sobrevenía después de una larga agonía. A veces los verdugos aceleraban el final del crucificado, quebrantándole las piernas. El otro día estaba Alejandro Rosario, aquí en el pabellón. Y al llegar al extremo, al llegar al extremo, del pasillo, de la planta baja, pues vi que había un cuadro, tuve que encender la luz, porque no lo veía bien. Evidentemente, porque no hay luz tampoco en ese pasillo, pero había ventanitas. Pero entonces encendí la luz y ya pude contemplar la escena del cuadro. Tampoco me fijé mucho qué era, pero sí lo que quería era la escena. Y la escena es el descubrimiento de la Santa Cruz por parte de Santa Elena, cuando descubren la cruz. Y esto me recordaba, me recordaba que en una biografía novelada, porque tiene muy poquitos datos de Santa Elena, pues si me había una biografía novelada de Evelyn Bowe de Santa Elena, en la introducción, él dice que bueno, que la gente no sabe mucho de la cruz y tampoco de la historia de la Santa Cruz, etc. Y dice, claro, una turista, estaba antes del siglo XIX, o por el siglo XX, pero bueno, una turista inglesa, al volver de su viaje, de esto de, pues un crucero por ahí, pues estuvo en Tierra Santa y dijo, esto de la cruz es una mentira, porque, porque, es que claro, hablan de la cruz y que tienen tantas cruces en los niños en cruz y que hay por todo el mundo, que si se reunieran todos juntos se haría un barco de madera entero. Y entonces, Evelyn Bowe dice, no, pues a ver, hay tanto, tanto, y hace el cálculo del cubicaje de los niños en cruz y dice, no va solamente ni para un travesaño de la cruz. Y añade, y la turista decía, para que vean ustedes que esto no se lo cree nadie, que ellos mismos tienen una fiesta que es la invención de la Santa Cruz. Evelyn Bowe se tronchaba de la incultura y de la bobería de la 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 turista inglesa como él. pues eso, el Señor nos ha dejado también la cruz para que podamos besarla porque la podamos tener con nosotros y la que reconozcamos y cualquier cruz, cualquier cruz, no hace falta que haya sido la cruz que le tocaba a él, la cruz que contempló pues todo su padecimiento. Desde los tiempos apostólicos, hasta nuestros días, muchos son los que se niegan a aceptar a un Dios hecho hombre que muere en un madero para salvarnos. El dama de la cruz sigue siendo motivo de escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Desde siempre, ahora también, ha existido la tentación de desvirtuar el sentido de la cruz. Ya han cosido a Jesús al madero. Los verdugos, lo tenemos en el vía crucis de San José María, los verdugos han ejecutado despiadadamente la sentencia. El Señor ha dejado hacer con mansedumbre infinita. No era necesario tanto tormento. Él pudo haber evitado aquellas amarguras, aquellas humillaciones, aquellos malos tratos, aquel juicio inícuo y la vergüenza del patíbulo y los clavos y la lanza. Pero quiso sufrir todo eso por ti y por mí. Y nosotros no vamos a saber corresponder. Es muy posible que en alguna ocasión a sola con un crucifijo se te vengan las lágrimas a los ojos. No te domines, pero procura que ese llanto acabe en un propósito. pues si deseamos un propósito de seguir las huellas de Cristo, un propósito de ofrecerle al Señor también pues en esa lucha por las cosas pequeñas y darle importancia Señor a los pecados veniales. ¿Sabes? A lo mejor te lo he contado ya. En una de sus cartas hablaba de eso, de que a lo mejor no le damos importancia a los pecados veniales. Total, todo voy a condenar por ellos, total, no he hecho adiós de mi alma, pero consideramos que son como esas espinas que se clavan en la cabeza del Señor. Nuestro padre en un círculo breve decía mortificaciones habituales pero lo estaba comentando en el examen, ¿no? Pero no seáis monomaníacos no han de ser siempre necesariamente las mismas lo constante, lo habitual ha de ser el espíritu de mortificación. Pero para que haya espíritu de mortificación hay que facilitarse las cosas, ¿no? Y por eso tenemos que tener pues concretada una serie de mortificaciones pequeñas. Una serie de mortificaciones pequeñas que muchas veces yo siempre ya que estoy en una casa donde he predicado algunos cursos de retiro pues a hombres a la bolsa de San Gabriel y digo pues hoy tenéis que concretar también mortificaciones pequeñas y si no se os ocurre ninguna pues que tu mujer te haga la lista. ya verás la cantidad que te saca porque una cosa que sea mortificaciones pequeñas otra que sea pequeña la lista, ¿no? Entonces ya verás como se le ocurre muchísima. Claro, la gente enseguida hacen el propósito de no decirle a su mujer porque se sabe que es verdad lo que le estoy diciendo pues sí los demás que vienen con nosotros también nos pueden decir mortificaciones que podemos hacer ¿verdad? Así es que pues no hace falta que se lo digamos ¿no? Pero nosotros que concretemos que concretemos si faltara esa íntima disposición la materialidad de repetir todos los días unos mismos hechos carecería de valor porque faltaría la verdadera renuncia el amor que les da su sabor y sentido serían algo inútil y vacío compatible con la ausencia del auténtico espíritu de mortificación y nos apaga añadía en el círculo leves Es por tanto conveniente omitir de vez en cuando alguna mortificación de las que se hacen habitualmente para no deformarse la conciencia porque tampoco hace falta hacer vamos a decirlo de un modo así eh cuadriculados ¿no? Entonces las cosas hay que hacerla bien hay que hacerla así hay que hacerla tal esto oye pero siempre se ha hecho así ¿por qué vamos a...? Entonces vamos mortificando a los demás en vez de mortificarlo nosotros ¿no? porque estamos exigiéndole que pues eso cosas que se han caído a nosotros en el escrúpulo en el escrúpulo o en la cuadriculación y no hay que tampoco hay que ser así si no tenemos que hacer la lista de mortificación de los demás tenemos que hacerla nuestra pero con calma ¿eh? no quedándose en la letra y siempre ofreciéndola por intenciones concretas teniendo siempre como decía otra vez lo decía nuestro padre un motivo o suelatural pongo un motivo o suelatural el verdadero espíritu de penitencia impedirá que nuestra vida interior quede estereotipada en unos esquemas rígidos y a la vez nos dará una sensibilidad exquisita para hallar ocasiones de mortificación y de renuncia esto a ver como lo cuento sí porque los detalles pequeños son importantes y hay que ir a mortificación de las cosas pequeñas un sacerdote de de la diócesis gallega que lo conozco desde los desde los 14 años sí 14 años pues cuando cuando recibió ordenado pues le destinaron a una parroquia céntrica de la ciudad y estaba allí pues el parroco un vicario ya mayor experimentado y con años y el jovencito que acaba de llegar y además pues en cuanto la gente se enteró que estaba allí como era de la obra pues iba a confesarse con él y entonces pues un día el vicario mayor el sacerdote ya mayor y experimentado él le dijo yo cuando me vienen estas esta gente que viene a confesarse esa pecata minuta esas cosas pequeñitas yo las mando contigo porque conmigo no es tiene que ser contigo como diciendo eso es contigo los tuyos contigo y entonces un día estaban confesando estaban confesando los dos en la iglesia que era el centro de la ciudad muy concurrida y tal y entonces este pobre sacerdote joven le vino una señora diciendo que ella pues cuando pues hablaba con el alcance de San Miguel y San Miguel se le aparecía y entonces y el cura le paró dijo miren yo yo esto soy nuevo tengo poca experiencia vaya con el de enfrente que tiene mucha experiencia calligo listo pues cuando cuando después encontraron la sacristía o lo que fuera el otro nada más que el mayor le dijo al joven de luego eres un tal y le insultó pero bueno tuvo que tragar claro la experiencia de la vida bueno pues eso el pecado a mi duda bien pues el problema como decía nuestro padre en ese círculo breve el problema mejor dicho la solución del problema es amar al comienzo del camino espiritual enseñado a nuestro padre hay que llevar las cosas más metódicamente pero después sale de otra manera por lo tanto al comienzo es bueno ser metódico ordenado pero después sale de otra manera ¿qué propósitos hacía mi madre para quererme ninguno me quería? es el amor una cosa incentiva aunque hay que poner en la cabeza y el corazón la santidad tiene la flexibilidad de los músculos sueltos sabe desenvolverse de tal modo que mientras hace una cosa que le mortifica deja de hacer otra que también le mortifica no siendo ofensa de Dios dejar de hacerla y dar gracias a Dios porque le da aquella comodidad si no nos hacemos tiesos sin vida como una muñeca de cartón la santidad no tiene esa rigidez de cartón es flexible sabe sonreír ceder esperar es vida vida sobrenatural pues estas palabras de nuestro padre de ese ciclo breve yo creo que también nos ayudan a nosotros ¿verdad? bueno por supuesto que nos ayudan a nosotros pues ya que llevamos años en casa en la hora pues a darnos cuenta de la grandeza de lo que es el amor y hacer las cosas por amor y tanto amor es como decía nuestro padre pues hacer esa mortificación como darle gracias al señor por esa cosa buena por esa cosa buena los frutos de la cruz no se hicieron esperar uno de los ladrones después de conocer sus pecados se dirige a Jesús señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino le habla con la confianza que le otorga el ser compañero de suplicio seguramente habría oído hablar antes de Cristo de su vida de sus milagros ahora ha coincidido con él en los momentos en que parece estar oculta su divinidad pero ha visto su comportamiento desde que emprendieron la marcha hacia el calvario su silencio su silencio que impresiona su mirada llena de compasión ante la gente su majestad grande en medio de tanto cansancio y de tanto dolor y estas palabras que ahora pronuncia no son improvisadas expresan el resultado final de un proceso que se inició en su interior desde el momento en que se unió a Jesús porque si el Señor hacía milagros y bastaba con solamente tocar la horna del mando el acompañar al Señor camino de la cruz también pues hace milagros es decir convierte para convertirse en discípulo de Cristo no ha necesitado ningún milagro le ha bastado contemplar de cerca el sufrimiento del Señor otros muchos se convertirían al meditar los hechos de la pasión recogido por los evangelistas la eficacia de la pasión no tiene fin ha llenado el mundo de paz de gracia de perdón de felicidad en las almas de salvación por eso San Pablo exclama el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí estaba yo en una ciudad gallega me pasaron en ese sitio donde estaba me pasaron dos cosas relacionadas con la cruz una era una era bueno pues estaba yo no sé si estaba yo no estaba en el club o si podía estar en el club de las niñas sí en el club de las niñas es que no si estaba en el club de las niñas o estaba en el centro de San Gabriel pero bueno estaba en el club de las niñas en el confesionario en la sagristía y entonces oí unos pasitos pequeñitos entonces vi que se abría la puerta oía que se abría la puerta del oratorio y que alguien entraba entonces pues volvía a casa y ya llamaron a la puerta de la servicía y ya le abrí la puerta y era una niña del club con el baloncillo más pequeño yo conocía a toda la familia y entonces la niña me dijo es que estoy enseñándole la casa a mi hermano y entonces le hice pasar la servicía para que vieran como era el confesionario y todo eso les encanta a los niños y entonces cuando entraron en la sagristía ella dijo ah este sí y le señaló a Cristo que tenía yo en la sagristía entonces dijo ese que es entonces el niño lo vio y dijo Jesús entonces me explicó la hermana que tampoco es que fuese una adulta era una niña de pues no sé 10 años me dijo es que en el oratorio cuando se lo he enseñado no lo ha reconocido porque como es de metal y tal pues pero claro cuando vio uno de madera en la sagristía ya el niño ahí lo identificó enseguida bueno pues eso y en esta ocasión en ese sitio estaba yo diciéndole a una chica ya de 13 años decía porque claro Jesús murió por ti por todos se oía entonces Jesús murió por ti por todos bueno sí murió por nosotros pero murió por ti por todos dije bueno mía ganarte y no ganó ella se fue diciendo repitiendo por todo por todo por todo lo siento no voy a no voy a pelearme porque sé que voy a perder pues seguro pues Jesús murió por ti como dice San Pablo que puse además en el frontal de un altar como este pero era granito en un colegio por allí en Galicia que quisíamos poner un poquito más porque era de granito negro entonces quedaba un poco entonces para darle un poco de color al oratorio grabamos las palabras esas de San Pablo Galatas ofrente me amó y se entregó por mí por mí para que cuando vayamos a mí se abandone que se está entregándose por mí por mí Jesucristo dice Guardini en su libro el Señor quiso someterse por amor con plena conciencia entera libertad y corazón sensible nadie ha muerto como Jesucristo porque era la misma vida y nadie ha espiado el pecado como él porque era la misma pureza pues acudimos a la Santísima Virgen la Santísima Virgen avanzó también en esa peleación en la fe y mantuvo fielmente su unión con el hijo hasta la cruz junto a la cual no sin designio divino se mantuvo de pie sufriendo profundamente con su hijo y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esa meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí ¿Qué pasa?